Ayer Noel les contó un episodio acá que se dio el fin de semana largo en Mar del Plata, un episodio en un restaurante que no vamos a nombrar porque, bueno, la verdad que para el restaurante fue una situación absolutamente involuntaria y desagradable, pero en un restaurante en Mar del Plata había ido a comer el fiscal Diego Luciani, el que hizo los alegatos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, una causa en la cual la semana pasada fue condenada por un tribunal oral a seis años de prisión. A ese mismo restaurante el mismo día había ido a comer Artemio López, un sociólogo kirchnerista que no oculta su simpatía por Cristina y que estaba con su esposa allí. Su esposa al parecer en un momento le empezó a manifestar a Diego Luciani que le daba arcadas que estuviera él allí. Ayer se lo contó Artemio López a Diego Iglesias, acá en esta radio, de la siguiente manera. No hubo ningún escrache porque no hubo gente escrachando a nadie, era una mujer que en este caso era mi mujer Clara, cuando lo vio entrar se impresionó mucho, sintió mal, le dio arcadas, es lógico, en una sociedad polarizada eso obviamente sucede. Después no sucedió nada grave, el fiscal se sintió molesto porque Clara manifestó que le daba arcadas, se retiró a los quince minutos y acá sí quiero hacer hincapié. Cuando se retira, luego de un intercambio que creo que es sobre un juicio de la historia, no juicio de la historia, es anecdotario de una sociedad dividida, él se le acercó a la cara de una manera muy agresiva, que yo lo había mostrado en el Zoom, diciéndole que ellos la iban a juzgar, a mi mujer no se sabe bien cuál es el motivo y quiénes son ellos, y un acompañante que no puedo saber quién es, pero voy a saberlo, le apretó el brazo de una manera muy fuerte y la quiso trompear, a lo que una parte de los asistentes, que no tenían nada que ver con filiaciones políticas ni mucho menos, sobre todo una chica y un señor, dijeron claramente con una mujer no. Bueno, todo esto que cuenta Artemio López es una de las escenas que más horror me causa a mí en la vida en democracia. Yo pienso en esto y digo, qué cagada, qué cagada, cómo la estamos cagando, qué difícil volver a vivir juntos, a convivir en paz después de estos pasos que se dan, y se dan además en lugares cotidianos, en lugares donde puede haber niños, donde tranquilamente Luciani podría haber estado con sus hijos o Artemio López con los suyos, y que realmente experimenten algo así otras familias que estaban ahí, también me parece algo horroroso. Ayer, después de esta entrevista que le hizo Diego a Artemio López, Romina Mangel recibió un mensaje del fiscal Luciani. El fiscal Luciani no da entrevistas, pero le escribió un mensaje a nuestra compañera, que conduce aquí a la tarde, después de Iglesias, y ella lo leyó al aire. La versión que da Luciani es distinta a la que da Artemio López, pero de algún modo ratifica todo lo que, para mí, es horroroso y pasó esa noche en ese restaurante. Escrito por Luciani. Cuando entramos, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado, se dio vuelta y me dijo, fuerte, para que se escuche, venir acá, qué ganas de vomitar. Venir acá, me das asco. Hasta ahí la versión coincide con lo que nos contaba recién Artemio López. La señora se lo dijo. Claro. Me llamó la atención que la pareja de la mujer, Artemio López, empezó a escribir en su celular a grabar audios y a decir muchas malas palabras otra vez en voz alta, provocando, digamos. Cuando estaba saliendo del lugar, y acá es donde disiente con la versión de Artemio López, la señora se levanta de la mesa, vino hacia mí y me dijo, a vos la historia te va a condenar. En ese momento algunas personas empezaron a aplaudirme y la señora se me abalanza de manera violenta. Otra versión completamente distinta a lo que contaba Artemio, sí. La persona que estaba saliendo conmigo puso su brazo para que no me pegara, porque esa era la intención de la mujer, pegarme después de abalanzar. Bueno, unos dicen que, o sea, Artemio López dice que el que le quiso pegar a su mujer es uno de los acompañantes de Luciani. Luciani le dice a Mangel que, en realidad, la que le quiso pegar a él es la señora de Artemio López. La verdad que, bueno, se se hace sabe que la más fuerte, a mí una vez me lo dijo una boxeadora, amiga de Ángela, que la más fuerte de las mujeres, por una cuestión de complexión física, no le gana a un promedio de los varones. O sea que no es que están en pie de igualdad acá, y es cierto lo que dice Artemio López, de que arrimarsele amenazante a una mujer cuando el otro es un varón, no es lo mismo que ocurra lo contrario. Pero la verdad no me quiero detener en eso. Me quiero detener en que, tanto para unos como para otros, solamente importa el atrevimiento o la osadía o el empujón del otro, y no el propio. Y que todos creen que están justificados en su accionar por una u otra razón. En el caso de Artemio López, porque la sociedad está dividida en dos, por alizada, y en el caso de Luciani, porque él es un fiscal de la nación y encarna a su juicio la justicia. Mirá, salió un comunicado de la Asociación de Fiscales Nacionales y Federales de todo el país, diciendo que responsabiliza al Poder Ejecutivo, como jefe de la Fuerza de Seguridad, de cualquier afectación a la integridad física y a la salud de los fiscales, de sus colaboradores y sus familiares. Bueno, el fiscal Luciani tenía la custodia en la puerta, en el restaurante de Mar del Plata. Así que no estaba afectada su seguridad porque lo amenazara la señora de Artemio López, que es una señora mayor, igual que Artemio López, mucho mayor que el fiscal Luciani. Esa exageración y parcialidad, además, que expresa esa organización de los fiscales, pierde de vista que en realidad lo que se está rompiendo es la sociedad. Es esa posible convivencia democrática que antes permitía que peronistas, radicales, izquierdistas, incluso algún facho con modales democráticos, convivieran en un mismo lugar. Estuvieran comiendo de repente en un mismo club, en una misma fonda, en un mismo restaurante. Y que sus familias no tuvieran que pagar el precio de que uno de sus miembros tuviera un determinado compromiso político o participación en el foro público. Cuando Artemio López dice que esto es parte del anecdotario típico de una sociedad polarizada, pierde de vista que en esas sociedades polarizadas se debilita la democracia y la libertad de discurso. Ejercer la supuesta libertad de decirle que le da arcadas la presencia de un tipo, por más desagradable que le resulte, Diego Luciani, no ayuda para nada a que después Artemio López pueda ir a un restaurante donde haya gente que de repente ve propaganda en contra de Artemio López en los canales opositores o en los canales pagados por la mafia que denuncia y que para mí correctamente caracteriza en muchos casos a Artemio López. Yo no quiero que esto pase nunca, que no pase nunca. No le escapo a la polarización de la sociedad. No creo que todos tengamos que estar de acuerdo ni creo que sea lo mejor centrar y moderar las posiciones para que justamente se disimule ese enfrentamiento. Lo que digo es que hay lugares donde tiene que dirimirse ese enfrentamiento, esa discusión de ideas y hay lugares donde no. El grupo de Luciani cuando se fue lo aplaudieron desde algunas mesas y lo felicitaban, le daban palmaditas en la espalda. En la vereda, como digo, lo esperaba la custodia. Pero Artemio López, yo estoy seguro que había gente que lo defendía también, puteándolo a Luciani, pero no porque esté de acuerdo en que le dé arcadas a Clara, la esposa de Artemio López, la sola presencia de Luciani ahí. Sino porque están en desacuerdo con, por ejemplo, el alegato que hizo Luciani en contra de Cristina. Y eso es lógico y está bien que ocurra y está bien que esas discusiones enriquezcan el debate, pero no en el restaurante Mar del Plata. Ahí no. Ahí no se puede hacer. Bueno, es algo que tiñe a la grieta de un color nuevo, que la hace cada vez más irrespirable, cada vez más chota. Y en realidad, además, la grieta es una especie de placebo, una especie de truco para ocultarnos la verdadera fractura que divide a la sociedad. La fractura entre ricos y pobres, entre los que pueden entrar a ese restaurante Mar del Plata y los que no. Los que se quedan afuera porque no tienen guita para ir a Mar del Plata ni para ir al restaurante. Esa grieta, la grieta falsa, la grieta de kirchneristas y anti-kirchneristas nos hace perder de vista que nuestra sociedad, además de hacerse irrespirable por esta pelea permanente que se vive en lugares como este, también se está haciendo irrespirable por el abismo que separa a los que están a uno y otro lado de la fractura. La grieta, además, estimula una doble vara que falsea cualquier argumento. Porque ayer veíamos las explicaciones que daba Horacio Rodríguez Larreta sobre Marcelo de Alessandro. No sé, se fue de vacaciones con un amigo, no le pregunté. Lo bancó Larreta a Marcelo de Alessandro después de que fue a ese tour con fiscales y con jueces pagados por directivos del Grupo Clarín que también fueron ahí y que después gozaron de los beneficios de las resoluciones que sacaron esos jueces y fiscales y ministros a favor del Grupo Clarín. ¿Y qué decía Larreta? Bueno, no pasa nada, yo lo banco. ¿Te imaginas si hubiera sido al revés? ¿Te imaginas si cuatro jueces kirchneristas se iban con Guado de Pedro en un avión pagado por Cristóbal López, por ejemplo? ¿No estarían llenas las páginas de los diarios que simpatizan con el macrismo de notas respecto de esto? ¿No estaría lleno de gente indignada respecto de esto? ¿No habría muchas más repreguntas a Larreta como las que le hizo ayer Rafa Matus de La Nación? Bueno, a mí me parece que sí. Por eso creo que la grieta primero nos distrae de la verdadera fractura, segundo nos hace intercambiar argumentos que son falsos, que no nos ayudan a que nuestra democracia sea más profunda, pero sobre todo hace que cada vez sea más difícil convivir. Y la democracia justamente es una forma de convivir en paz entre gente que piensa distinto, como Luciani y como la esposa de Artemio López.